El 75 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en el Día Mundial de la Alimentación, acompañamos desde el Ministerio de Salud Pública esta actividad reafirmando nuestro compromiso en la transformación de los sistemas alimentarios, intentando generar permanentes y progresivos cambios en la forma de producir, procesar, distribuir, preparar y consumir nuestros alimentos. En épocas de COVID-19, esta tremenda pandemia que ha caído por sobre todos nuestros países, es absolutamente fundamental apoyar nutricionalmente y asegurar la alimentación para todos, pero por sobre todas las cosas para los grupos más vulnerables. Ellos deben acceder a alimentación no solo en cantidad suficiente, sino que además sea accesible y con buen perfil nutritivo. Para ello, se debe tejer esa red comunitaria indispensable en la cual, desde el Estado, los mecanismos de protección social y por otra parte las organizaciones de la sociedad civil deben ser un eje fundamental. Como autoridad sanitaria, trabajamos permanentemente en algunos ejes claves. Por ejemplo, la guía alimentaria para toda la población, el establecimiento del rotulado o etiquetado frontal de los alimentos envasados en la ausencia del cliente, la generación de entornos seguros que protejan la nutrición en los centros educativos, y por último, los incentivos que favorezcan una elección por la alimentación más saludable. Sepamos que cada uno de nosotros debemos ser agentes del cambio. Como consumidores, a su vez, debemos salvaguardar la seguridad alimentaria y la nutrición. De nuestras acciones depende nuestro futuro.